... Señora Senadora, Gracias. Gracias. Si así no lo hicieres, Dios y la patria con los demás. Gracias. Estamos de vuelta y trayendo nuestra voz, nuestras ideas, tratando de ser la voz de lo que representamos, del pueblo de la provincia de Corvina. ¿Cómo vivió toda la discusión que se dio previa a su asunción en la jornada de hoy? Con la certeza de que la ley era muy clara y era a mi favor. Con la certeza de que la ley es una sola, que puede tener distintas interpretaciones, pero ni siquiera podía haber una interpretación diferente en esta oportunidad. ¿Cree que la discusión dividiría al Partido Justicialista? Creo que trajo al debate un tema que el peronismo, el justicialismo es emblema, que es la igualdad de género. Y eso vamos a seguir defendiendo y vamos a seguir trayendo al debate. Necesitamos igualar entre hombres y mujeres. Creo que es una cuestión que está... un legítimo reclamo de las mujeres. ¿Cómo están las cosas puertas adentro del Partido Justicialista y particularmente su relación con Patricia Rindel? Con Patricia Rindel tengo una amistad política, digamos, de muchos años. No, no, no. Personalmente no tengo absolutamente nada. Siempre dije que si le tocaba jurar a ella, yo iba a estar acá para saludarla. Me hubiese gustado que hoy esté ella. ¿Ya en el bloque se incorpora el bloque de justicialistas? ¿Va a ser un bloque propio? Yo tengo un bloque. Hay cosas que nos unen. Hoy nos unió el debate. Hay cosas que nos unen. Y bueno, cada uno tendrá que recapacitar de por qué votó, cómo votó y no siguiendo la ley vigente. ¿Y ya en la primera sesión hubo algún tipo de reproche? Porque reclamó que lo incluyan en las diferentes comisiones en las que estaban ansizando. Porque yo no estuve presente. Entonces, quien no está presente no puede reclamar sus derechos. Yo quiero integrar las comisiones que integró Nancy San porque es lo que corresponde. Yo no estuve presente cuando repartieron. Había un senador menos. Este cuerpo no estaba íntegro. No estaba integrado en su totalidad. Esa es la palabra. ¿Y entonces de quién depende que le den esas comisiones? Y del cuerpo. Ahora lo vamos a conversar seguramente en las próximas sesiones, en las próximas reuniones de labor parlamentaria. ¿Proyectos en inmediato? ¿Torto, mediano, largo plazo? Yo tiré una idea hoy. La idea tiene que ver con la defensa del consumidor. Tiré una idea que tiene que ver con agua, con DP, con mejorar la tarifa para las pequeñas y medianas empresas, para aquellos, para jubilados, para pensionados. ¿Mejorar tarifas y servicios también? Y servicios, obviamente. 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 Tenemos servicios. A ver, yo vivo a 5 kilómetros de Goya en la zona rural. Todos los días me cortan la luz. Pero siempre pago mi boleta y pago igual que el que vive en pleno centro. Y a nosotros nos cortan todos los días la luz. Entonces, esas cosas. Defensa del consumidor. Tenemos que darle beneficio a la gente. Tenemos comercio y tenemos empresas que son monopólicas, casi monopólicas, cuasi monopólicas, como Farmar. Que ahora se dividieron, pero siguen siendo el mismo grupo empresario. Y nosotros, eso va en perjuicio del consumidor. Tienen droguería, tienen farmacia, que ya son cuasi supermercados. Después, piden que los kioscos no vendan analgésicos. Pero ellos venden galletitas, leche, hierba, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven el desarrollo parlamentario tomando en cuenta la diferencia numérica que existe en el cuerpo? Sí, obviamente con dificultad para la oposición. Pero en estos casos lo único y la génesis de un cuerpo colegiado es llevar adelante la voz de cada uno. Y nosotros somos representantes del pueblo y vamos a tratar de llevar la voz del pueblo al recinto. Muchas gracias. Perfecto, gracias. ¿Alguna consulta, Gustavo, para el senador? ¿Cuál cree que es el significado para usted el significado de su incorporación seis meses después de lo que debió haber sido? Y que la burocracia y algunas cuestiones que tienen que ver con cosas que no son... Todavía no estamos entendiendo bien esto de la regla y de la democracia. Entonces, por ahí tienen que ver con eso. Estaba claro, acá estaba claro quién debía asumir. Ya comenzó su preocupación, planteando su preocupación por los distintos organismos de la provincia, intervenidos también tratando el tema de la intervención de Vicentín. Obvio, estamos preocupados por Vicentín, que tiene un ámbito de discusión a nivel nacional, pero no nos ocupamos de las intervenciones de los institutos provinciales que están interveniendo hace muchísimos años. Bien, muchísimas gracias. No tenés por qué.